Y quiero admitir que hablo bajo Pues mala combinación ahí, eh, mala combinación Claro, nos hemos ido a juntar el que, el que La persona que siempre dice ¡No me grite! Y yo en plan, pero si no estoy gritando Claro, buen punto Gracias por la suba Por cierto Ay, que me mato Chale, tengo cuidado No, hombre, no Matarse el divertido Chale, wey Tengo un escudo valiente, mi gente Voy a preguntar que estás haciendo He pasado He pasado De un escudo de 4 de bloqueo Que tenía 21 de potencia de bloqueo A 11 de bloqueo Y 43 de potencia de bloqueo Es mejor Sí, que no te preguntes ¿Qué estoy haciendo? Estás haciendo cosas Ahora de repente dice No, yo Mira lo que tengo El mío, el mío, el mío más molito Pero el mío protege más Es que más no me puedo subir el volumen Leito Tampoco leito mucho Por eso te estoy Ay, que susto Coño Que se ha pegado mucho al micro De repente Que yo hace fácil de asustar Ten cuidado Oye ¿Qué has hecho? Ah, no Nada Me ponía de Me ponía Con Ford 5 Y yo Chale, wey ¿Qué pasó? Vale, pues ¿Hacemos la ciudad? ¿Hacemos la ciudad? Estoy bien, estoy bien Vale Estoy bien, estoy bien Lobo ¿Verdad? ¿Qué es lo que se va a hablar? Trajame si tienes huevo Venga, venga Vale ¿Hacemos la ciudad, pues? Sí Vamos, vaya Eh, ¿a dónde había que ir? Al Sigue los nombres Bon punto Uy, coño En el mapa Nunca preguntes Solamente sigue los nombres A la puta madre Y el otro amenazándome Que no Que no me va a raja ¿Quién va a raja a quién? Eh, Leo Leo Mamá huevo Tú Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te están insultando Que cuando esté yo No tengo nada que ver No sé por ti Ella era primera Sí, sí Bueno, pero a mí A mí se me permite Era el mejor cliente Que tenía el after Cerrajo el triple Amp ¿Pero yo qué hice? No mames Sí, yo me cago En la puta planta azul Yo no hice nada Así que no merezco Que se me raje Que costen hasta ya Bueno, eso Lo dirá un abogado Exacto Bueno Muy bien ¿Cómo estamos? Eh Pergamino de oración De la jam Esto que es No sé Pero me lo llevo a veces Ok Oye, ya si me Si me esperáis A ver Pero si estamos aquí No, ya si me esperáis Literalmente No nos hemos movido ¿Sabes? Eh, si a estos Me están acostando En huevo No quiero saber Lo que nos espera Que dentro Vamos a por el dragón Vamos a por el dragón Escúchame que yo quería lootear Aquí abajo hay bichos ¡Hostia! No, 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 no Que viene Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Me tropicié! Soy chiquita Soy chiquita Que me patea el hijo de puta Oye, ¿podría llegar aquel? ¡Hostia! Que sí puede ¡Ah! Ah, pero aquí no Bringado de mierda No, porque no puede llegar, ¿no? Tú no saltas Nunca lo has hecho No, no, no prendas Uy, 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 uy Que cerquita está de subir Eso, rompele la subida Gracias Mira Toma, un riquito de fuego ¿Qué se parece? ¿Te gusta el fuego? Y no te alejes tanto Que no llega ¡Venga, venga, 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 venga! Perfecto Se mata solo Remember Remember No fall Ya tengo un clip Que me pasa eso a mí Un clip que le pasa eso a Eloy Falta un clip que le pase eso a Kumi Ay, hijos de puta Que me he roto el camino Y yo no puedo Bueno, yo no fui Yo tampoco Ven aquí, anda, que te curo No, si me curo solo Ah, pues que te doy Eso guarda Eso guarda la pala del jefe Bueno, espérate Yo estoy Siguiendo la misión que no es La olla ¿Quién quiere una maza? Oye, supuestamente La olla tiene que estar aquí Por cierto Eh, eh, eh Lo hay que llamar a plagas Putas plagas Eh, cuidado, cuidado, cuidado Antes decimos si se mete de cabeza, eh 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 ¿Y dónde cojo? Ah, hostia Plantita Ah, eso era lo que me atacaba Me ha quedado gilipollas Vale, pues Buscar una olla, gente Buscar una olla Supuestamente Va a estar en la torre ¿Qué te apuestas? Aquí hay alguien Aquí hay putos Vale Hostia ¿De un salto llego? ¡Ah! No me dispone Me cago un hijo de tu puta Bueno, aquí me quedo No quiero saber nada de nadie Aquí me quedo Eh, espérate Que tengo 20% de vida Ah, hola Gracias Gracias Toma, anda Que tengo más Gracias Es que Me ha atacado uno de los que vuelan Me ha dado Con ¿Y cómo se cruza? Ah, vale ¿De un salto se puede? Sí Bueno, más o menos Oh, tía Corre Ah, corremos Sí Corre más rápido Ya te dije yo que corriese más rápido Mira atrás Que no tengo el doble salto ¿Cómo? Que no tengo el doble salto Bueno, me he estudiado Estará aquí arriba Es que hemos venido por la olla Y yo no me voy a ir de aquí Si no está la olla ¿Sabes lo que te voy a decir? Bueno Hay un cofre Hay uno guante tarquero Que 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 suma un 6% Del multiplicador de daño Por lanzar Y un garrote Se queda pensando De verdad Sí Eh No hay de marcar No hay de marcar De bloqueo Espérate Eh ¿Qué me hago yo? ¿Qué me hago yo? Vale, que la doy de aquí Va, va, va ¿Se cayó? No, no, estoy gilipollas Vamos, vamos, vamos Uf Menos mal Porque tiene pinta De que ya aprendió el camino Eh, sí Vale, pues Gente Seguir buscando una olla Tiene una vara Vara de raíz 32 de potencia Eh Creo que lo he encontrado Pues eso es lore Esto es lore Gormander Vela por nosotros El rey Gormander Hijo del glorioso Gallarda Eh Gran patrón Del bosque del deleite Y las tierras primaverales Vela por todos Su mirada vigilante Nos une como uno solo Nos protege De la calamidad Y nos introduce En una nueva Era de prosperidad No, si introducir Nos introduce A tal forma Vale Y aquí ¿Qué pasó? Bueno A ver Vale La pica La pica semanal No hay nada grandioso En Gormander La última aportación Del rey Gormander A la cuenta de Gallarda Es, en mi opinión Una vergüenza Y el patético intento De un hombre Con dientes de madera De alcanzar Los niveles de adoración De su madre Es una narración Más superficial De las aguas Del viento blanco El verano pasado El intento De nuestro señor De cambiar El... ¿Qué? Lobo, lobo, lobo Necesitamos ayuda No, no, no Está bien, no Está bien De puta madre Es que Ese me ha matado Un golpe Yo sigo Yo sigo Leyendo En una narración Más superficial El verano pasado El intento De nuestros señores Que cambió El nombre De los jardines Imperiales Por el de Los jardines De Gormander Se vio frustrado Por los disturbios Civiles En su lugar Desde entonces Hemos sido Vendecidos Con una estatua A su semejanza La mirada De la estatua Es tan rígida Y paralizada Como la disposición De nuestro gobernante Ante los problemas Que se avecinan En el norte Lo más Grandioso De Gormander Junto a su tesoro Es su sobre Mordida De madera Ramón Ellone Editor semanal De La Pica Ya estoy Dime ¿Dónde está él? Hola Ya está Ya está Ya está Coño bichos Es que Es que Es que De verdad Lore es lore Gente Chale Ahora te curo Pero 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 Si no es que Estos bichos hacen Very mucho daño ¿Vale? A ver ya Puede ser que yo sea Me lo tanqueo Me lo tanqueo Me lo tanqueo Me lo tanqueo ¿Algo Algo Algo No Yo creo que No tengo nada Que soy una médica De salud Que no se cura A sí misma ¿Dónde cojones Esta de la olla Tío? Bueno Supuestamente Nos estamos yendo Al quinto Coño O sea Estamos yendo A la misión Del dragón Más que A A la misión De la olla Así que Yo al menos Doy media vuelta Ni con el doble salto Conseguo hacer eso A ver Es que en teoría Está aquí Está por aquí Que bueno A por el dragón No nos da tiempo A hacer Por hacerlo No El dragón no Pero lo otro Pero Aunque sea Encontrar la olla ¿Sabes? Habrá algo nuevo Ah Vaya morada ¡Ah! ¡Packle! Tiene toda la pinta De que va a salir aquí Espérate Me cuelo Me ha quedado la olla Voy Como lo sabía Ya Hay una chispa ¿Oye? ¿La olla de esta chica? ¿De la granjera? Eso te iba a decir Yo no hemos No hemos Ya hay clip de todos Bueno Ya Ya Me sirve Me sirve como clip Muchas gracias Oficialmente Oficialmente Ya hay clip De todos Palmando de caída Lore Velado de luz sagrada Nada es sagrado Hay tres flechas clavadas En la costilla de Casper Y Marcus Seguramente Seguramente Tenga la columna vertebral Destrozada Lo llevamos a un lugar seguro Bajo la lluvia de fuego Nos separamos Del comandante Ciro Al anochecer Cuando los caídos Nos invadieron A pesar de todo No sabemos La suerte que tenemos Mientras permanezcamos En la luz sagrada Los caídos Nos acercarán O quizá Nuestro refugio Sea el resultado De la bendición De Emily Frey Rezo Para que la ruta De caravanas del sur Sea menos peligrosa Que la nuestra Debo dejar La pluma Casper Está llorando Tengo que calmarlo Raúl Que vale Que una cosa La La hacemos Más tarde Hostia Espérate Que esto no es mi arma Ah, ah, ah Estaba pegando Con una antorcha A ver Es que Es que Es que mi varita Es un palo con fuego Técnicamente lo mismo Pero en teoría O sea Pero incluida en magia Que te da poder Ya Pero yo veo Que tengo un palo de fuego En la mano Pues para mí es lo mismo Vale, pues volvemos A base Eh, sí Hay una Hay una raíz Pues hacemos la raíz Primero ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Ah, es por la derecha Ah Es un poquito De parkour Es por las casas Y todo Ah 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 Y ya está Vale Vale Y va a darle con una Foda ¿Sabes? Pues bueno La rostrilla Pues rápido No creo que se muera Tampoco Pues ya está Pues ya está Vámonos Y por Nos hacemos TP Desde aquí Y a mamarla Porque con la olla Esa es con lo que vamos Aquí está Sí, total Tenemos TP a la ciudad Literal A base a cadabra Has descubierto magia Que es lo primero Que vas a hacer A base a cadabra Literal Del palo Vale, pues Colocar la olla Supuestamente Es la olla De De este pavo Del herrero Eh, sí No Pues de hecho No Bueno Claro Con la olla Podemos ir al herrero No Con la olla Me puedes comer Con la olla Qué pujones Hay que hacer Toma cariño Déjame la olla A ver Ah, la tengo yo Tomo Imagínate que la eliminen Vale Con la olla En teoría Hay que ir Con la pava esta Y hacer Algo Sí Eh, la olla Hay que ponerle En algún lado Y nos A ver Y te hace recetas A ver Olla Encontrada Alabados sean los antiguos Has conseguido mi olla Como está Raúl Vaya Su tiempo se acabó Mientras el mío se paró Entonces Es cierto Que somos los últimos Qué frío hace Encendamos una hoguera En su honor Si creamos una hoguera Con esa olla Entraremos en calor Enseguida Vale Pues Sí Quiero hacer Una hoguera Ya tenemos una hoguera Eh La hoguera La hoguera Tiene que estar Sí o sí Cerca suya Sí Ponla aquí Ponla aquí Ponla aquí Eh Tuki Vale ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí Sí Vale Y aquí Bueno Aquí se puede asar cosas Directamente Sin O sea Metiéndolo directo Sin tener que Calentarse mucho La cabeza Va a llegar Vale Bien Oye Tengo una Te tengo cosas De guardia del norte Yo te he dado Algo de guerrero Vamos a ver